otra vez imagínense que gorra es como nuestra mamita vestidos pantalones y el vestido que te trajo ya te pusiste el vestido nada todavía para una ocasión especial y de paso de queda en el hotel y de paso pasa por el motel ya va a tener los 18 para el cumpleaños se los puedes poner ah, el cumpleaños es tuyo para el cumpleaños ya tengo una pero a vos que cada rato te cambias vestido cuando grabamos serie que ni siquiera saliste, cambias como 3 veces el día de tu cumpleaños te puedes cambiar 3 veces cuando me saltan en la serie y me arreglo así como los 15 para que se ponen un vestido para los 18 también puede eso para el cumpleaños hasta el almuerzo uno para el almuerzo uno cuando me vaya a arreglar el otro para el en vivo y yo como repito o sea que el 29 seguro en vivo y yo como repito los mismos vestidos hasta escoger yo también de verdad nosotros vamos a hacer los mismos vestidos nos ponemos una misa toda su gozo le dice y se lo quite lo volvemos a poner y repasen me tiran y nos gusta prestar para chambol también rápido díselo dale y si 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 a mi no me dio por tal de que baile con nosotros cámara si se apla si se apla a mi a mi a mi ¿por qué? toda la Nayeli se recuerda que andaba afligida que quien iba a decorar y todo va y la vez y le dijo Nayeli no te preocupes le digo yo pues siempre es que hablé por la coberta con una a la Ivana no te preocupes ven y algodón de azúcar ven y algodón de azúcar ven y algodón de azúcar supuestamente no 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 hemos hecho muchos viajes pero no te lo has puesto ni para ejercicio ni para salir ni nada pruébala para que Magno vea no nosotros sino que Magno y porque la vez y si estaba ansío y me acuerdo que habían opciones de dárselo a dos a dos bichas más y él te prefirió a dos ¿todavía hay opciones? ¿Aquí estoy yo? ¿Aquí me dice? ¿Aquí me dice? Ajá, es cierto y dijo no se lo voy a dar a la vez y porque ella sí hace ejercicio y ahora que estoy bien activa en el ejercicio pero por lo que usted me regaló para el ejercicio no, los mismos ocupan igual que aquellos viejos que los viejos ocupan los mismos ocupan mira que chivo estamos mira, a Colombia fui con ellos ve, ahí está, mire y viejos, ve sí, los está desperdiciando Nike son o Reebok? Nike son o Reebok? Reebok, Nike yo sí me los pongo para una vez que los puso que se lo pongan un video es que en video se pongan un peorcito para lástima y ahora me costó para mí no lo haids iba como el estadounid tiene papeles de la marta la mamá de la realidad porque hay miedo como Allá anda mi mamá ahorita a ustedes, pero que ya voy a llegar, le dije, a la luna por él. ¿Quién es su hijo? El hijo. Max, no rehusó, dice. ¿Vieron lo que me hicieron la vez que vienen? Ajá. ¿Qué le hicieron? La sirenita estaba parada en la panilla. Ajá. Llegó él y se paró aquí, pero yo no lo vi. Ajá. Entonces, pues sí que me hicieron, pero yo pensé que la sirenita vio. ¡Ah! Y viene la nuera Pícara y me toma la foto. ¡Ah! ¡Ah! Que le mata la foto a mis hijos. O sea, ya la otra nuera de Estados Unidos. Que mire esa foto. Aquí anda. ¡Ah! 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 Marina, a mí lo que me dijo Lulo, y como ya sabe que está pensionado está en Estados Unidos, ¿qué es lo que anda buscando? ¡Ah! 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 si hijo tiene que decirle ni a mí me dice hijo a él si le va a prestar el carro decirle a Anulo como no tengo la acepta como madrata si si será que así si me presta el pico no pero así le presta a él si porque obviamente pero ahí lo no ahí está la chica por la que estaba preguntando mire nada preguntando por usted que no lo había visto ahora ya resolví el problema es que primero lo primero dice este marica me pasa diciendo aquí por atrás me dice estaba ella y como ya ya se va a ir me dice pregunte cuando viene otra vez no pero para tenerla con nosotros pero le va a tener algo especial a ella y algo para que sean sólo para ella y la veo como a mantener un primero así de tortillas con sal no si sería bueno que ella nos avisara cuando por la miserita cana le modelo el hilo qué dicen los hombres qué dicen las mujeres sí 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 ya bueno pregúntale por que le dio ajajaj pregúntale a ella pregúntale a ella por qué le dio porque le dio porque le dio porque no porque no No, pero cuéllelo con sus propias palabras. No, porque está grabando. No, no está grabando. Mi amor, aquí es claro y pelado. No, díganlo si venga. Si está en cámara no sirve, ve. Tampoco esa. Ahí viene que estoy viendo así de cerca la camisa de la Josemía. Ya sabía, me miro como la... Yo le aseguro que esa camisa, yo no me la pongo. No, 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 no. Prefiero andar sin camisa, mejor. No, en noche, camarada, yo salgo corriendo del cuarto. Es que eso lo daño porque es cómoda nada más. Johnny, porque fuera cómoda no me pusieras la camisa. Sí, está horrible. ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Al revés, que la juega. Causión, divine, healing. Precaución, hombre feo, dice. ¿Cómo dicen los alistos? Esa es una canción o algo así. O algún álbum o algo. 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 Esa es una canción o cantante porque aquí tiene las letras. Ajá. Imagínese el nombre. Suicidio... 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 Pero sí, ya debe ser un cantante de hip hop. Es que... Es que... ¿Es rock? Sí, yo escucho de Ice. Es rock, pero en inglés. ¿Ah? Es rock, pero en inglés. O sea, acá está en inglés, pero... ¿Ya lo he escuchado? ¿Qué? ¿Modelemosle el polaco? Es como X equiteta. Ajá. ¿Cómo las que escuchaba la Tayeli? Ajá. ¿Qué hay? ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchas solo de muñequitos? ¿Cómo? Sí, porque eso no hay. ¿A mí un hombre chupón? Al revés, hija, o algo. ¿Hijo? Es que está horrible. ¿Y la compraste o te la regalaron? Pero te la compraste y te la regalaron. Pero me la compré para dormir. ¿La compraste? En vez, calabriente. ¿Qué? ¿Es que tal vez es un rockero o no? ¿No un rockero la usa, no? Sí, rockero no la usa. ¿O raperos? Bueno, ajá, niña Marina. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. De nuevo. ¿Cómo estás seguido? Muchas gracias. Ya, está como la alejada. Armando me dijo, decíle vos que ella era... Ah, sí, es que su mamá, usted sí puede. ¿Cómo se puede preguntar el día de mi cumpleaños que me trajeron para... Ah, ¿cómo lo hay en el cuino? No, es que yo dije... ¿Quién traes mamá? ¿Qué más quieres con nosotros? Ah, sí. Tiene que ponerle... Ah, mira la que sí. Ah, ya sé lo que le voy a traer. Tiene mucho ganas de bailar de tu reina. Ya sé lo que le voy a traer. ¿Qué va? Que sí le gusta a ella. Va a ser regalo. Va a venir en una cajita en cuesta. ¡Gran saco! ¡Ah! Yo tengo uno grande. Verde, verde. ¡Ay! ¡Me pate la alejada! ¡Ya me espero! ¡Una víbora! ¡Uy, la víbora! ¡Víbora! 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 ¿Tiene el tamaño de ellas? ¡Sí, sí! ¡No, pero así es que... De grande. ¡Sí, grande! ¡Sí, grande! ¡Gran! ¡Chapón! Bueno, entonces... Ya. ¡Ay, gracias! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah, entonces no era... ¡Ah! ¡No me digas que la vas a dejar de un suelo con Lulo! Y trae más todavía ni a marinar. ¡Vájame la! ¡Y solo para las chicas! ¡Bien, cabrón! ¡La maleta está ahí conmigo! ¡Ah! ¡Oiga, Lulo! ¡Ah, no importa! ¡Vámonos, padre! 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 ¡No, no...! ¡Oes mamá! ¿Puedo saber eso? ¡Ah! ¡Vámonos, owners! ¡Ah, vaya es todo mi estava! ¡No le marico me quiso! ¡No, ajá! ¡No, ajá! ¡Mirra yo en este País! Tito pa' que ponle algo. ¡Puede ser poquito! ¡Ay, sí, sí la placa! ¡Verse de quitarlo su. ¡Ah! ¡ addedio parte! ¡Mira como habetido la cara! ¡El flequito! ¡El flequito! ¡Ay, bolgales! ¡Ay, Dios, papá! ¡Ay, enseñó todo! ¡Parece yo! ah por qué y pregúntale si le salió algo yo no me los quito nos vamos o podemos ver demetidos hola soy chica entonces chicos vámonos gracias tía marina